sean bienvenidos señoras y señores estamos en cmll informa la voz oficial del consejo mundial de lucha libre completamente en vivo desde las entrañas de la mismísima méxico catedral soy jules césar rivera y voy a ser su anfitrión en estas aproximadamente 40 minutos de información lo más calientito del consejo mundial de lucha libre hoy precisamente hoy miércoles tuvimos una rueda de prensa en este mismo escenario como se dan cuenta hay llamas hay una jaula hay todavía esa adrenalina que se vivió al mediodía en esta bien llamada méxico catedral más adelante toda la información porque ya infierno en el rino es una realidad 5 de diciembre arena méxico función súper súper espectacular miguel reduciendo sea usted bienvenido qué información más bien qué preguntas tenemos qué trivia tenemos así es como cada semana tres preguntas para que se ganen cinco pases dobles para el próximo viernes aquí en la arena méxico y bueno la primera de ellas es ante quién se coronó campeón místico campeón mundial welter en la segunda es cuál fue uno de los nombres con los que inició su carrera blue panther y la tercera que edición del concurso de físico constructivismo es el que se realizará el próximo 26 de noviembre ya dijiste miguel reduciendo cuántos boletos tenemos cinco pases dobles para este viernes y recuerden tienen que mandar su respuesta vía inbox al facebook oficial del consejo mundial de lucha libre que es cmll consejo mundial de lucha libre oficial facilitas a más no poder señoras y señores no hay pretexto para contestar esa trivia y serán invitados especiales aquí en el consejo mundial lucha libre para el viernes súper espectacular como espectacular también va a ser el próximo miércoles miércoles 26 en punto del mediodía vamos a tener una edición más no digo que edición porque era una de las preguntas de miguel reduciendo una edición más del evento de mister consejo mundial de lucha libre por supuesto mis consejo mundial y para esto tenemos aquí a dos organizadores ya caras conocidas en el consejo mundial de lucha libre paco francisco estar con ustedes bienvenido el señor tirso también parte importante en este en este evento del consejo mundial de mister consejo mundial platíquenos de qué se trata qué va a pasar pues aquí estamos ya amigos esperando este que llegue la fecha el próximo miércoles 26 de noviembre en punto de las 12 del día estaremos llevando a cabo otra edición más no decimos cuál para no 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 porque contestó otra edición más para este de este concurso este gran concurso que ha crecido bastante y sobre todo que estamos viendo el el poderío que están demostrando los campeones de aquí del consejo mundial de lucha libre y las ganas que le están este poniendo porque este concurso cada vez está subiendo más de nivel no solamente paco eres parte del equipo organizador sino también eres maestro de ceremonias así es tenemos satisfacciones también muchas metas muchas experiencias que has vivido en este concurso claro que sí dentro de lo de lo que cabe quienes en algún momento llegamos a ser luchadores en su tiempo ahora estamos pisando el ring sagrado de la méxico catedral pero de otra manera y como dicen los compañeros pisar el ring sagrado es algo que llena mucho mucho de satisfacción un gran gran bien lo dices paco tirso las categorías las categorías a hoy cambian hoy hay un cambio radical quitan una categoría que la de los minis precisamente los cambios son a través del alto nivel competitivo que ya se está presentando es el alto nivel competitivo donde ya los minis quieren tener el poder corporal más arriba entonces ese es el único cambio que por esta vez va a existir en este recuérdanos todas las categorías entonces categorías es de femenil principiantes a van novatos y avanzados cuatro categorías nada más cuatro categorías paco los premios premios estamos precisamente checando la cuestión de los premios tenemos un patrocinador que gracias a dios nos ha acompañado nos ha apoyado bastante un saludo al señor víctor flores quien ha sido el patrocinador oficial de estos eventos anteriores y que la verdad viene con unas ganas y un entusiasmo de apoyar a nuestros este a nuestros campeones y pues ahora hace un momento estuvimos en su oficina le hicimos la invitación y él nos está confirmando que está ese día para acá para en este caso premiar a los campeones un buen premio tirso tenemos un aproximado de cuántos participantes del consejo mundial de lucha libre van a estar pues hay bastantes casi siempre es impredecible porque entra sangre nueva entra sangre nueva entonces el acomodamiento de las líneas ya sobre las categorías es lo que nos define los participantes que puede haber cuando nos presentan la sangre nueva que va a haber dentro del consejo además un atractivo especial es que antes de la competición el maestro arcángel va a estar presentando una clase abierta con todos sus alumnos 10 alumnos seleccionados por el maestro arcángel para que la gente viva aquí en la arena méxico lo que es la preparación de los nuevos valores de las futuras generaciones de luchadores exactamente como se ha estado llevando también cada año este a cabo el profesor abre con una exhibición y esta ocasión va a ser exactamente lo mismo pero ahorita precisamente son alumnos escogidos por él para que demuestren los conocimientos que están adquiriendo aquí en lo que es un gimnasio profesional como es el gimnasio de la arena méxico y sobre todo con un profesor de primer nivel requisitos para que el público nos acompañe el próximo miércoles 26 en punto de las 12 del día con los requisitos son simples son sencillos asistir con armonía con ánimo para que toda la gente se divierta además la entrada completamente gratuita no hay que presentar nada simplemente hacerse presente en esta arena méxico la entrada será por el estacionamiento hay grandes sorpresas y sobre todo hay que destacar ustedes lo saben perfectamente tirso paco el hecho de la disciplina para pulir esos cuerpos es mucha entrega mucho coraje mucha disciplina con tal de llegar a la cumbre ser el míster consejo mundial la mis consejo mundial así es como comentábamos hace un momento con estrellita la dieta muy rigurosa esta última semana que es muy drástica para ellos ya que vienen un poquito deshidratados ya vienen tensos ya vienen con la preparación con el entrenamiento llevándolo a tope a todo lo que da y pues de aquí vamos a a ver el día miércoles 26 vamos a saber quién es el próximo míster consejo mundial o quién es la próxima mis consejo mundial oye ya que tocas el toma el tema de la mis consejo mundial va a participar tarqueñol a todos nos confirma sorpresa está estamos ahorita con las sorpresas hasta ese día vamos a ver quiénes son las que se suben ahí y la sorpresa del año pasado talis que después de un buen tiempo de siete años de ser campeona imbatible el año pasado dalis se levanta con el triunfo y viene con una preparación tremenda con una entrega tremenda y nos dio la sorpresa esa fue la sorpresa del año pasado estás dando pistas para responder la trivia ya ya no digas más ahí está ok señores y señores ahí está la convocatoria por parte de los organizadores de este evento de físico constructivismo míster consejo mundial mis consejo mundial las damas siempre empujando fuerte demostrando gran coraje gran poderío y la invitación por supuesto señoras y señores para este miércoles 26 en punto de las 12 del día miguel reduciendo te estás preparando o tienes participación de hoy estoy más preparado que nunca y bueno lo que nos están preguntando estamos viendo verdad no suelta la dieta nos están preguntando cuáles son los criterios para dar el ganador en las diferentes categorías importante importante dentro de lo que es el criterio nosotros como jueces comentábamos en la mañana en la rueda de prensa muchas veces la gente se nota un poquito este inconforme porque piensan que quien trae la porra más grande o más fastoza es la que llama la atención no aquí nosotros como jueces tenemos un parámetro de calificación definición densidad tamaño muscular simetría proporción que eso es lo que define un buen físico y en este caso pues va a ganar el campeón el luchador que traiga el mejor físico esa es la situación tirso cuántos jueces seis aproximadamente seis jueces están clasificados para el evento y hemos visto en repetidas ocasiones en años anteriores que hasta los jueces entran en polémica no se calientan literalmente exactamente sí porque como todos tenemos este este deporte es de observación tú observas una cosa y observó la otra que es lo que pasa que a veces al momento de tener a los campeones allá arriba tenemos que ver el mínimo detalle porque a veces los físicos son tan están tan trabajados están vienen también que tenemos que ver a detalle mínimo y esa es la diferencia es lo que marca y ahí entra la polémica entre nosotros tenemos que estar este checando el criterio de cada uno para dar en sí una una calificación es aquí en la mesa a final de cuentas cada quien está haciendo su trabajo dentro de la alineación entonces tenemos que compartir en algún momento criterio para saber que poder otorgar en calificaciones pero es difícil es difícil que que seamos negativos todo el tiempo ya vamos en coordinación ahí está señoras y señores las palabras de tirso también de paco parte importante en este míster consejo mundial de lucha libre la invitación la reiteramos miércoles 26 de noviembre aquí en la arena méxico en el ring sagrado unos pasos este escenario en punto de las 12 del día la entrada es completamente gratis gracias nos vemos en miércoles y bueno vamos al primer bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del consejo mundial de lucha libre esto es cmll informa la voz oficial del consejo mundial con 81 años de historia la escuela de lucha libre de la arena méxico sigue dando frutos y será el 26 de noviembre como preámbulo de la edición 2014 del concurso de físico constructivismo cuando 10 de los alumnos más aventajados darán una demostración en el rit de la arena méxico dirigidos por el profesor arcángel estos jóvenes valores se los esperan en punto de las 12 del día debido a los meses de inactividad a causa de una fuerte lesión místico ha sido desconocido como campeón mundial welter del cmll ante esto el próximo 26 de diciembre se realizará una eliminatoria para obtener nuevo monarca en este evento participarán tritón máscara dorada rey cometa fuego negro casas sangre azteca entre otros cachorro y black panther ha cambiado de piel con el objetivo de dar mayor impulso a sus carreras la imagen y nombre de los hijos del maestro lagunero ha evolucionado ahora adoptarán el nombre de panther y blue panther juniors respectivamente esto fue lo que comentaron al respecto de aquí en adelante como de panther seguirá siendo igual seguir entregándome al cien por ciento del cien por ciento y no te desfraudaré te agradezco para que más palabras señoras y señores y se vive la emoción muchas sorpresas en la conferencia de prensa de hace unas horas aquí en esta sede de cmll informa y en este blog informativo escuchábamos precisamente pues la renuncia al título que se vio obligado a ser el joven de plata y oro místico del campeonato welter del consejo mundial lucha libre y aquí en cmll informa vamos a conocer a todos los participantes en exclusiva vamos a conocer los nombres de los participantes los aspirantes a ser el nuevo monarca welter del consejo mundial de lucha libre miguel te escuchamos así es bueno después de esta noticia quedó por la mañana místico pues ya tenemos a los integrantes que van a disputar la oportunidad de ser campeones ellos son despacito ya es la de emoción el primero es tritón tritón también está sí está máscara dorada rey cometa delta fuego titán negro casas pólvora camaitachi y bueno en su regreso y ante la gran oportunidad sangre azteca cuantos en total son son muchos 1 2 3 4 10 luchadores que están estarán participando en esta eliminatoria 10 aspirantes al título welter del consejo mundial de lucha libre que queda vacante ante la renuncia de místico sabemos que el joven de plata y oro no ha podido recuperarse así que en este mismo escenario hace unas horas vino a entregar el campeonato welter del consejo mundial de lucha libre con la firme esperanza de que cuando se recupere ser el primer retador bueno vuelve a decir el listado de los participantes por favor así es bueno aquí tenemos primeramente a tritón máscara dorada rey cometa delta fuego titán negro casas pólvora que en su momento ya tuvo este campeonato también camaitachi y sangre azteca y la eliminatoria se va a llevar a cabo el viernes 26 de diciembre aquí en la méxico catedral así es bien señoras y señores ahí está en exclusiva la lista de participantes 10 aspirantes al título welter del consejo mundial de lucha libre que ya tiene su historia allá por 1991 92 cuando surgió por vez primera aquí en el consejo mundial dentro de la información también calientita que se dio por la mañana en la conferencia de prensa estuvo aquí presente el médico del consejo mundial de lucha libre el doctor omar que nos vino a dar el parte médico precisamente de la salud de rush el cual va a ser operado el jueves aquí en la capital de la república mexicana una fractura lo deja fuera tres meses en ese momento los ingobernables los insoportables los infumables como ustedes quieran bautizarlos pues dijeron queremos un espacio y finalmente el que está tomando la batuta es la máscara porque se ha rumorado se ha dicho mucho alrededor de los ingobernables que va a pasar con con rush si se va buscan un nuevo integrante que pasó con marco corleón el pasado viernes espectacular y uno de los más tranquilos que bueno aquí está la máscara porque la sombra bueno haciendo no ahora porque porque insoportables porque ingo porque o sea ustedes creen que son muy agradables somos nobles somos nobles dijimos que tenemos el corazón que seamos ahora sí que malosos arriba del rincón es otra pero que autoestima tienen que nos de buen corazón ya te lo dijimos somos humildes humildes sí bueno ustedes son los mejores jueces señoras y señores amigos de cmll informa máscara la polémica ustedes pidieron este espacio para aclarar muchos rumores qué va a pasar ante la ausencia se dijo que mínimo tres meses fuera rush qué va a pasar un nuevo integrante qué va a suceder mira lo habíamos platicado no cuando estuvimos aquí los tres juntos fue un proyecto que iniciamos entre los tres y creo que hasta que esté bien rush vamos a darles explicaciones no en su momento nos han tocado compañeros que se han adaptado bien hay otros compañeros que siempre titubean cuando vamos los técnicos ahora sí que como nos dices tú los insoportables en innombrables pero infumables pero creo que marco corleone es alguien que se ha adaptado con nosotros es alguien que no le importa no no le interesa ahora sí demostrar que es del lado técnico él él sube a cumplir como como lo hemos dicho a varios compañeros hay que subir a demostrar y sacar las agallas no está adentro nomás le dijimos que eso fue una táctica de guerra no ya que llevábamos unos rivales muy fuertes thunder euforia y último guerrero y creo que nos hacía falta la también alguien que es ahora sí que la potencia y una de las bobinas de dentro de los ingobernables que es rush pero lamentablemente lo que está pasando pues hasta que estemos los tres con ahora sí que estemos otra vez los tres juntos se va a ver pláticas y porque ahí andan tocando puertas ahí andan mucho hay gente que aspira a ser ingobernable si no lo puedo creer estamos en boca de todos tú lo has visto sino eso sí en las entrevistas y todos apuntan hacia los ingobernables pero así que hasta que estemos los tres bien hay que haber más cara tú dices que fue una táctica de guerra el hecho de que abrigarán así el pasado viernes espectacular de arena méxico a marco corleone pero hasta la playera le dieron y vimos un marco corleone el cual ya no recordábamos si hacemos un poquito de memoria cuando marco corleone llegó a la capital de la república mexicana el consejo mundial vino como rudo pero con esa furia que con la que se vio el viernes anterior aquí en la arena méxico la verdad estaba irreconocible sí sí de hecho él se abalanzó luego sobre thunder ya que era un extranjero también pero ahí salió último guerrero así como el líder de de los guerreros pero ahí fue cuando corleone también agarró y quiso liderarnos a nosotros y eso fue algo que dijimos bueno pues adelante o sea si es lo que quiere ya se lo demostró el último guerrero y ahí se verán las caras entre ellos y ahorita por nosotros ahorita lamentablemente pasa esto de rush que tienen la lesión y posteriormente la sombra se va a japón el día de mañana no sé qué día sale para japón y quedo yo solo pero no importa eso vamos a seguir sin que nos ingobernables el único infumable infumables así como como ustedes nos quieran llamar no nos interesa oye ya después de que terminó esa batalla recontra súper estalar aquí en la arena méxico y entraron al vestidor que platicaron con marco corleone ustedes se vieron muy satisfechos con lo que había sucedido nada él se sentía contento él decía que se sentía ahora sí que el lado que a veces uno como técnico a veces te hace falta sacar no sacar hay cosas que luego tienes resentimientos que tienes guardados y es el momento de sacarlos adelante te digo hemos tenido compañeros como diamante azul pero le hace falta como esa chispa que le tenía marco corleone eso es la energía que se demostró ese viernes no no interesar si te abuche a la gente eso es lo que no nos importa a nosotros si nos abuchean si nos aplauden no nos interesa ya lo dijimos ni ganar ni perder no nos interesa así que lo que nos interesa es humillar y demostrar lo que queremos hacer dentro de la lucha libre siempre te habíamos conocido máscara como un muchacho bien portado un muchacho serio un muchacho disciplinado una noche enloqueciste te convertiste en esto en un ingobernable que dice el brazo de oro el brazo líder que dice súper por qué brazo de plata porque ellos también cuando eran rudos cuidado con ellos sí de hecho ayer el martes me tocó el por aquí y me empezó a decir de cosas no que que se iba a actuar bien que se iba a trabajar bien y le dije le juré por mi abuela así luego yo voy a trabajar técnicamente tú confía en mí no y me agarraba y ahora sí que con hasta miedo te tenía ya porque dije tú no te preocupes tú en tu esquina lo que tú quieras y yo te voy a apoyar a muchos compañeros ahorita desconfían de nosotros pero yo no sé por qué julio si somos blancas palomitas sino no muy queridos no son así yo no sé a qué le temen si uno sube a trabajar que la gente no nos quiera que que no sabemos del agrado del público que todo se nos regala dentro del consejo así como lo dicen ellos son chismes son malas lenguas solamente no les tienen mala voluntad son víctimas son envidiosos que la gente es envidiosa es envidiosa porque todo dicen que nos regalan cuando le ganan la máscara al que se nos fue hay no que se la que se la regalaron cuando ganas un campeonato no hay no que se la regalaron porque es un hijo de fulano de tal no no es cierto o sea ustedes no ven el sacrificio que uno vive aquí dentro o sea en el gimnasio las noches son lo que pierde uno sangre sudor el esfuerzo eso es lo que no ve la gente por eso estamos así por eso estamos como de ingobernables porque no no así que no no te tienen como un respeto hacia lo que has hecho no en tu trayectoria como la sombra como rush que ha quitado cabelleras importantes la más la sombra que se ha consolidado que ha quitado máscaras también que en el dolor pasado que tuvo del 80 aniversario o sea todo dicen que se regala pero no saben el sacrificio que uno vive arriba del ring sacrificio que estás viviendo tú lo mencionábamos la semana anterior cómo te estás preparando para míster consejo mundial hace unos momentos tuvimos aquí a los organizadores parte de los organizadores y bueno eso es disciplina señoras y señores es otra meta que te estás fijando ser el míster consejo mundial 2014 a ver si me están escuchando los del consejo a ver si también me regalan ese trofeo del físico culturismo no ya ves que todo no lo regalan ojalá me lo regalen también a ver si cierto que ha sacrificado 17 kilos y medio si 17 kilos es es algo que mil respetos para todos los que se dedican a eso este es un respeto porque también nosotros es muy difícil no ya que ahorita con la dieta apretada este no tener tantos carbohidratos no tenemos tanta fuerza en el ring de hecho traigo marcas cicatrices de los golpes de ese sí con decoraciones de guerra como se dice pero no importa eso no nos interesa creo que un ingobernable sube a dar todo por todo y a demostrar que somos para que no quede lugar a dudas muestra las cicatrices para que no solamente las platiques esto es de cuando del viernes apenas tienes idea de quién fue entre el montón ya que se hizo ahí en el ring sagrado quien haya sido no me interesa sí para eso para eso para eso somos los luchadores pero así como recibes das también es un lema que tenemos los luchadores bueno uno de mis tíos me decía que como van vienen no como van vienen y así hay que responderles eso es lo que nos gusta eso es lo que nos agrada por eso esa tercera de los ingobernables es lo que me gusta de que son aguerridos son somos entrones y si nos sale alguien entron hay que darle igual con la propia cuchara y responderles igual como ves miguel tú les crees qué opina el público bueno lo que lo que importa es lo que opina el público y son muchos saludos sobre todo el público femenino para la más pero a los ingobernables no les gustan los saludos pues no pero insisten las damas en mandarles saludos de las nenas y de las nenas ok bueno una de ellas es ese sigaona que dice más que pregunta yo apoyo siempre a mis ingobernables y le dicen a julio césar que ya no sea barbero también le preguntan a la máscara con rush lesionado y la sombra en japón crees que todos se van a aprovechar de ti atacándote el montón se van a aprovechar de mí no quien dijo eso aquí nuestra amiga cési gaona es nena ah perdón no no cómo se van a aprovechar de mí pues ni que fuera máximo qué más miguel pues muchos saludos por parte no les gustan los saludos pero insiste digo está el gallardo está también nere garcía en fin muchos saludos para la máscara máscara no te gustan los saludos pero pues el público así así demuestra el cariño el reconocimiento para los ingobernables y dice que somos insoportables pues la mayoría de la gente lo dice no saludan pues a lo mejor es también público infumable insoportable no uno no entiende la gente no no los entendemos no llegamos a todos nos odian en el momento que estamos arriba del ritmo y cuando salimos oye una foto contigo aunque te estaba aumentando ya sabes no y no importa eso vienen a desahogarse a eso a eso nos gusta que se vengan a desahogar lo veo a los ojos escucho a la máscara y le creo todo el argumento la verdad bueno ya está siento quererte máscara de veras ya ingobernables no son son los más queridos no somos los somos somos sangre noble también tenemos corazón bueno señoras y señores ahí están las palabras de la máscara de una dinastía por demás importante reconocida muy querida por la lucha libre mexicana y por supuesto admirada por todos los que estamos en este deporte espectáculo máscara muchísimas gracias por último es el mejor año de tu carrera pues no el mejor año pero sí uno de los donde me estoy consolidando más de ha habido varios pero ahorita es creo que uno de los mejores que he pasado dentro del consejo mundial de lucha libre gracias ingobernable no le voy a decir insoportable ni le voy a decir infumable simplemente la máscara señoras y señores vamos al segundo bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del consejo mundial de lucha libre continuamos el domingo 16 de noviembre titán realizó la defensa número 6 del campeonato nacional welter en la arena méxico su rival fue el ex monarca pólvora quien falló en su intento de recuperar el cetro ahora titán está en busca de nuevos retos y consolidar su reinado las estrellas del consejo mundial de lucha libre brindarán todo su apoyo al teletón 2014 por lo que el sábado 6 de diciembre realizarán una función gratuita en las instalaciones del cristo de méxico ubicado en la delegación istapalapa atlantis delta guerrero maya júnior último guerrero dragon lee puma astral pequeño pierrot y último dragoncito son algunas de las estrellas que se presentarán a partir del mediodía en la mañana señoras y señores en este escenario de cml le informa tuvimos precisamente la presencia de las autas altas autoridades del consejo mundial de lucha libre la gente de programación Información para que atestiguaran, fueran parte importante en la firma de contratos, infierno en el ring, lucha en jaula, 10 cabelleras en juego, 5 de diciembre aquí en la Arena México, viernes súper espectacular y bueno, aquí tenemos gente que no estuvo en la mañana, pero que ya también en el transcurso del día ya firmó los respectivos contratos y vaya sorpresa, los vamos a presentar en orden, último guerrero, luchador de otro nivel. De otro nivel, pues no nos invitaron, no sé por qué estás diciendo ahorita. Pero es que ustedes venían de viaje, ¿no? Por eso no llegaron a la firma de contratos, pero ya hicieron esa firma de contratos. No sé, pero a mí no me invitaron, yo en las luchas, que es donde se reta uno, es donde le sale lo hablador, ya ves cómo fui hablador con la máscara de Atlantis, es donde sale todo y pues mi rival número uno era Rush, pero resulta ahora que ya son de papel o son de vidrio o no sé qué, se rompen muy fácil ahora. Pero pues digo, si todavía estamos dentro y podemos estar en la jaula, con muchísimo gusto ahí estaremos. Como la semana pasada entró Marco Carleone y no sé qué le dio, porque lo contaminaron los estos… Lo echaron a perder. ¿Cómo se llama? Los infumables. Los ingobernables. Lo echaron a perder, me empezó a agredir, no sé. Yo sé que Marco Carleone es un luchador que vino por primera vez como rudo, yo me acuerdo, y pues le salió lo rudo y sí, me pegó muy fuerte. Ya tenía yo tiempo que no sentía así a Marco Carleone, pero pues también lo poquito que tiene de pelo, pues si lo quiere apostar, también yo creo que le va a causar mucho dolor si pierde, porque ahora se dedica creo más a la farándula, pero aquí estamos y somos los últimos en firmar, que me traigan ahorita el contrato, así como me lo trajeron el día de máscara contra máscara, que ahí lo firmamos en calor y si quieren ahorita. Bueno, una gran sorpresa también, Volador Junior apostando, joven depredador del aire, por primera vez la cabellera. Así es, Julio César, y como dice el guerrero, no sé, de repente entramos a esta jaula y es un honor a estos retos, son grandes retos, son grandes luchadores los que entramos y no necesitas un luchador, guerrero, no necesitas, si según siendo tú el número uno, Rush, para ti es el número uno, para ti te pesa, este personaje a ti te pesa. Sí, muchísimo. Se debería de pesar, luchadores, luchadores como uno, luchadores que viene uno de abajo, como tú lo dijiste, tú lo dijiste, es bien claro, luchadores de papel, como Rush, te enfocas a ellos, es lo poco que te consideras, como un luchador de tantos años. Mira, Rush es un luchador que ha batallado, porque me consta, yo lo agarré cuando empezaba. ¿Cuántos años tiene la empresa y cuántos años tiene el depredador del aire aquí? Bueno, yo creo que batalló, batalló mucho menos que tú para llegar hasta donde estás, yo creo que el joven tiene algo porque… Oye, Guerrero, a ver, Guerrero, a ver, Volador, podemos seguir con esa discusión, pero también el bárbaro Cabernario quiere hablar, ni siquiera lo hemos presentado. Bueno, bueno, ahorita lo presentamos, ahorita te presentamos. Tranquilo. Pero a lo que dice Volador, a lo que dice Volador. Ey, que no te haga menos. A lo que dice Volador. No, porque sea el luchador el que tenga más tiempo, según ahorita, de nosotros dos, aquí, que no te haga menos, que a mí no me va a hacer menos. Si tú te dejas y tú te has ganado un lugar aquí y yo me lo he ganado, yo no me voy a dejar humillar por una persona como él. Entonces, si tú quieres estar en la jaula, tú vas a ser mi rival número uno para dejarte adentro. No, 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 no te espantes, yo no tengo miedo, así como tú no tuviste miedo de máscara contra máscara, menos yo. No, mira, no te tengo miedo, mucho menos ni a ti. Lo que está diciendo Derrush es que no por nada ganó la cabellera de Negro Casa, le ganó a Choker, le ganó al Terrible. Es algo que hay que ponerse a pensar. Y yo soy nuevo ahora en las cabelleras, también el joven Volador. Pero hay muchos luchadores que batallan menos para llegar a ser estrellas. Y hay luchadores que entran y tienen un ángel y se ganan la posición arriba de un ring por el físico, por lo que tú quieras. Pero aparte me gusta mucho el estilo de Derrush por lo aguerrido. Y un estilo que me gusta mucho, nada más que el joven es rudo, un estilo del cual yo me quisiera enfrentar. No sé ahorita, ahorita no vas a agarrar pleito, igual como el Volador. Pero es, sin lugar a duda, el Cabernario. Vamos a escucharlo. Está muy calladito, Bárbaro Cabernario. Oye, pero fíjate que muy bien, te has visto muy bien. Oye, Bárbaro Cabernario. Pero sí, o sea. Bárbaro Cabernario, gran triunfador del 81 aniversario. Ahora te metes en una jaula con puro gallón. Sí, así es, la verdad que estoy muy contento, pero al igual muy nervioso. Son luchadores de gran nivel, incluso de otro nivel, como lo es el señor Último Guerrero, el señor Volador Junior. La verdad que estoy muy nervioso, pero ya lo dice Volador Junior. Me ha costado trabajo llegar aquí. No me voy a dejar de nadie, ni mucho menos. Al igual somos personas, tengo dos manos, al igual que tú, que cualquiera de los que estamos en la jaula. Y creo que dos manos, dos piernas somos iguales, a pesar de que ustedes tienen ya más tablas recorridas que uno. Pero pues aquí estamos para lo que se le ofrezca a la persona que quiera dentro del cuadro. Tu boleto de entrada, Bárbaro Cabernario, volador, no sé si lo sepas, Último Guerrero, fue desafiando así abiertamente al maestro lagunero Blue Panther. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza aquí en la Arena México? Mira, ya lo dije, la verdad que… bueno, lo dijo el señor Último Guerrero, allá arriba se le calienta la cabeza a uno. Pero pues yo pienso que Bárbaro Cabernario no es ningún marica, no es ningún maricón. Y tengo los suficientes pantalones para segundar lo que dije dentro allá en la Arena México en el cuadrilátero. Voy por la cabellera de Blue Panther, sé que tiene mucha experiencia, pero al igual ha perdido su juventud. Al igual ya no es muy rápido, muy ágil como lo es aquí un joven ya de 21 años. Así que pues no hay nada que nos pueda detener. Bueno, vamos a ver un promo que se ha preparado para Infierno en el Arena. Ahí están los 10 participantes y después vamos a tener otra plática con estos hombres que vienen calientitos para que analicen… No, no, yo no me caliento. No me caliento, no me caliento. A ti te pesa Rush, a mí es uno de los muchachos que a mí no me pesa. Si es un luchador fuerte, aguerrido, allá él, a ti sí te ha pesado esta persona. Recuerda que hay más luchadores, voltea, voltea, no, aunque mandes, voltea hacia acá. Hay mejores luchadores que él y que tú, aunque no reconozcas, pero ahorita en este momento y en esta estatura ya no eres de otro nivel. Volador, no te calientes, puedo… Yo ni ve la tengo en el entierro. ¿Vemos el promocional? Vamos a ver este promocional de Infierno en el Ring. Esto será un Infierno en el Ring. Y Volador Junior, Máximo, Blue Panther, Último Guerrero, Bárbaro, Cabernario, Pelino, Shocker, Terrible, Rey Bucanero y Marco Corleone son 10 colosos que apostarán sus cabelleras en Jaula. Infierno en el Ring, 5 de diciembre, Arena México. Esto será Infierno en el Ring, próximo viernes 5 de diciembre, Función Magna, cerrando el año de una forma sensacional el Consejo Mundial de Lucha Libre. Aclarando que la actividad aquí en los viernes espectaculares, los martes también de Arena México, los domingos un tiempo en la Coliseo, después venimos aquí los domingos a la Arena México, no se corta. La actividad del Consejo Mundial de Lucha Libre, todo lo que da, también en Puebla, también en Guadalajara, pero esto será una función monstruo preparada por el Consejo Mundial de Lucha Libre. No es por calentar ya cabezas, no es por encender la llama, como lo vemos en este escenario, pero ¿sabes quién te desafió también a ti hoy en la mañana? El mil por ciento guapo Shocker. Ay, mi Shocker, bueno, fíjate que siempre habíamos tenido manos a manos campeonatos, pero yo siempre con máscara y pues me parece tanto interesante porque ahora ya no, ya no traigo la máscara, me gustaría un choque de esos de antaño contra Shocker, pero en jaula no, un mano a mano, esos son manos a manos que disfrutaba mucho porque además aprendía, aprendía yo mucho de Shocker y él también aprendía de mí hace como 10 años, 7, 8. Aprendíamos mucho, ambos estábamos creciendo y pues nunca había un reto de máscara contra Cabellera, pero ahora que tenemos la oportunidad de enfrentarnos Cabelleras, pues sí, pero pues no he tenido ni una bronca hoy con él. Este viernes voy contra Volador y yo creo que ahí vamos a ver de qué cuero sale más Correa. Yo creo que allá arriba es donde podemos arreglar toda esta discusión que tenemos aquí, que si me pesa, que si no me pesa, que no me pesa porque no los voy a cargar. Lo que yo dije es de que pues son luchadores que han estado saliendo ahorita, que están encabezando carteleras, quiere decir que no por nada están allá arriba, no por nada quiere decir que están luchando contra los verdaderos luchadores estrellas, porque una cosa es yo, un luchador de otro nivel, luchador estrella, a luchadores que luchen en las estrellas, es muy diferente, son luchadores que luchen en las estrellas, no que sean estrellas. Y pues sí son rivales a vencer, como lo es Rush, lo digo y te lo digo. Y yo estaba, yo ya había dos semanas que ya le había cantado un tiro derecho de cabellera contra cabellera. Se acerca este evento del infierno en el ring, pues ahí vamos a estar todos. Pero a mí, yo para disfrutar una lucha es mano a mano, pero si es en jaula, pues voy a tratar de la manera más factible que sea, porque te quedes tú. Bueno, tenemos, ahorita volador, tenemos mucha participación del público también, ya se ha volcado también comunicándose con nosotros. Y bueno, antes de ir con el público, te das cuenta, último guerrero, que por primera vez te vas a jugar cabellera contra cabellera con tu gran amigo, con tu gran aliado de hace mucho tiempo, el Rey Bucanero. Pero vamos con Miguel Reducindo, te escuchamos. Sí, por supuesto, también está el Corsario del Amor. Te escuchamos, Miguel Reducindo. Así es, gran polémica está causando esta lucha en jaula. Y bueno, le dicen, pese a las diferencias que hay, están diciendo, último guerrero y volador, si hicieran pareja, serían la mejor pareja de México. También dicen, volador, eres el mejor luchador aéreo de México y el padre de la sombra. Y dos preguntas, una para el bárbaro cabellero, que le dicen, ¿no crees que sea demasiado pronto para arriesgar tu cabellera ante grandes estrellas? Y la segunda, ¿qué le pasó al último guerrero en la frente que siempre traía el parchecito? A ver, vamos por orden, vamos por orden. A ver, Bárbaro Cabernario. Mira, este año ha sido muy bueno para Bárbaro Cabernario, empezando con la gran alternativa en febrero, después posteriormente en busca de un ídolo, ahora triunfador de 81 aniversario. Entonces, no creo que sea algo que me esté, que esté dando demasiado. Pues yo creo que es un buen año y qué mejor que cerrarlo con una cabellera y qué mejor que sea la de Blue Panther. ¿O un descalabro? No, 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 ya no pienso en descalabros en estos momentos. Ya perdiste una vez la máscara, sabes lo que es dejar algo en el ring. Sí, así es, perdí la máscara, pero pues bueno, las ganas de seguir triunfando, hasta aquí me han colocado. Entonces, vamos por esa cabellera ante Blue Panther. Segunda pregunta, con último guerrero. Esa herida, esa cicatriz, ese parchecito, ¿qué es? Mira, cuando… un día antes de la lucha de máscara contra máscara, tuvimos un encuentro allá en Oaxaca, entre el Malamigo y el Malamaña y el ganador de ese 19 de septiembre, y con una silla me pegó y tuve una herida. Después nos venimos a México, cada quien por su lado, y ese día cuando subimos a luchar, que todos ya conocemos el resultado, pierdo la máscara. Una imagen se me quedó muy grabada, una imagen se me quedó muy grabada en mi rostro con estas vendoletas. Nosotros llamamos vendoletas, algún parche blanco, yo lo traía por la cortada. Y después, yo creo al día siguiente o no sé, salió un monito que lo vendían en las redes sociales, era quitándome yo la máscara y traía las vendoletas blancas. Y yo creo que le compré ese monito al joven de Oaxaca, se lo compré y yo lo tengo, se lo regalé a mi madre. Ese monito traía las vendoletas y yo dije, sería algo diferente y algo no muy usual. Luchadores traen muchas vendoletas por las heridas, pero así quiero que sea el personaje y así va a ser siempre. Cuando me veas arriba de un ring, siempre voy a tener esto. Y para acordarme también de que no debo abrir el hocico tan feo como lo abrí por apostar la máscara, fue mi primer rostro que vieron cuando perdí la máscara contra Atlantis. También es una cicatriz que llevo aquí en el corazón. Ahí está la explicación del último guerrero, hablando de cicatrices. Volador Junior, parece ya muy lejano aquella vez que el felino perdió la máscara en un cuadrangular aquí en Arena México. Tú eras parte importante y bueno, el felino también trae pleito casado contigo, ya te declaró la guerra. Pues sí, era con Máximo y este viernes que pasó ahora conmigo, Bucanero, El Guerrero. Oye, ahorita, pero no, mira. El viernes va a haber el viernes. No, bueno. El viernes. Sí, no. El viernes. Y a mí no me intimida nadie. Bueno, si no lo sabes, el viernes se va a haber. No me intimida nadie. Como tú lo has dicho, cada quien se ha ganado un lugar. El felino ya es más grande que uno, ya es más espirente. ¿Por qué siempre pones aquí? Me acuerdo con el cuadrangular con Atlantis, que eres el más viejo, que eres el más quién sabe qué. Es que siempre se queja, ese tipo de gente siempre se queja. Que tú eres niño, que tú qué. Oye, esa gente siempre se queja y yo no tengo la culpa de que hagan un reto y que digan, es que mis años de trayectoria se van a perder. Es que mis años de trayectoria con este niño, si me llega a ganar, ¿qué puede suceder? Bueno, entonces, ¿para qué apuesta? Y tú armado diciéndoles que ya, que ya. Están ahí porque tienen algo. Atlantis y yo, fíjate lo que me pasó. Pero Atlantis, yo dije, ya, nunca lo ofendí con sus años, pero me ganó la máscara. Quiere decir que cuenta mucho la experiencia aquí. Y pues no les digas que ya tienen años, porque también tú estás en ventaja siendo joven. Sí, ahora resulta que tú eres el que defiendes a todos los del consejo. Porque también tienes tus años. Eres madre de Calcuta, ¿no? También tienes tus años. Ahora lloras por todos, ¿no? No, 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 pero… Ay, no, pues está bien, está bien. Defiendo la camada de luchadores, que se merecen mucho respeto. Y mi respeto es para ti, porque estás rotando a alguien con mucha experiencia, como lo es el maestro Lagunero, aparte es mi paisano y, pues, no sé, siente uno fuego cuando le gana un paisano. Várbaro Cabernario, ahora sí puedes hablar. Sí, pero, pues, aquí no hay más de dos brochas, es él o soy yo, así que… ¿No vas a decir que Pante ya tiene sus años? No, no, no. Que sí los tiene. Sí los tiene, tiene su experiencia también. ¿Qué decirlo? ¿Para qué remarcarlo tantas veces, no? Pero así es, así como ellos tienen sus años y, bueno, como sea, también cabe recalcar que, bueno, cuando empecé aquí en la Arena México, al ganar el torneo de la Gran Alternativa, pues, se lo ganamos al señor Volador Junior y a Soberano. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? No cuidado, no advertirle, no nada. Ellos ya saben, me he enfrentado al señor Volador Junior, al mismo señor Último Guerrero, fueron de los que les ganamos en el trayecto del torneo. Entonces, pues, ellos saben la capacidad que uno tiene, así que, pues, ¿qué más les puedo decir? Miguel Reducindo, que también tiene sus años, te escuchamos. Así es, Eric Gallardo le dice, Último Guerrero, eres el mejor luchador de México, siempre serás mi ídolo, con o sin máscara, siempre te apoyaré. También le dice César Reyes, un gran saludo para el maestro Último Guerrero, que a pesar de que ningún luchador de la jaula está del nivel, no le caería mal una cabellera de esos ídolos de cristal. También le dicen, Volador Junior, estás cayendo en el juego de las habladas, eres de una familia de luchadores aguerridos y bien en el bando rudo en Cajarías. Y al señor Cabernario, déles en la torre, demuestre el lugar que ha ganado día a día. Ahí está una parte de la expresión de nuestro público. Recuerden, tenemos una cita el próximo viernes 5 de diciembre, por donde quieran hilar historias, escarbar en rivalidades. Bueno, todo ya resumidamente, todo mundo tiene pleito con todo mundo. Y se dan cuenta, Volador Junior y Último Guerrero, que esta es la primera entrevista donde están las dos grandes víctimas de las funciones de aniversario, 80 aniversario, 81 aniversario, dos hombres que si bien es cierto perdieron las máscaras, pero la verdad se fueron a los cuernos de la luna. Así es y pues a disfrutar ahora esta nueva experiencia de cabellera, a poner más en alto el nombre del depredador, del Volador Junior. Y como lo dicen, sí vengo de una familia muy grande y a demostrar quién soy y por qué estoy ahí. Ahí están las palabras, Volador Último Guerrero. Bueno, sin lugar a dudas, a lo mejor en esto sí podemos estar a una pulgada de menos de un milímetro, en que la máscara no es el luchador. Nosotros somos los que hacemos a la máscara y es una nueva faceta que en lo particular la estoy viviendo al máximo y de otro nivel. Y otro ejemplo también, aunque bueno, guardando las proporciones del caso, porque no se compara en la historia de las máscaras de Volador Junior, del Último Guerrero, es el bárbaro cavernario, un joven que estaba prácticamente prisionero bajo una máscara, perdirse la capucha en Guadalajara y ahí está esa personalidad, uno de los mejores descubrimientos del Consejo Mundial ya en la capital de la República Mexicana. Pues sí, se pudiera decir que estaba encerrado bajo una máscara, es algo que uno no quiere ver, hasta que se da cuenta uno de las realidades. Pues ahora sí, no agradeciendo al gallo por haberme destapado de la máscara, es algo que son rencillas que quedan, pero sí estoy agradecido con Dios y con mi familia por parte de haberme apoyado más que nada para poder seguir en este camino. Miguel, reduciendo, ya tenemos ganadores de la trivia. Ya llegaron algunos, pero todavía quedan boletos. Es que las pones bien difíciles, Miguel. No, no son para nada difíciles para un buen aficionado. Y se la repetimos las tres preguntas. La primera, ¿ante quién se coronó místico campeón mundial Welter? La segunda es, ¿cuál fue uno de los nombres con los que inició su carrera Blue Panther? Y la tercera, ¿qué edición del concurso de físico-constructivismo se realizará el próximo 26 de noviembre? Recuerden mandar sus respuestas vía inbox a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre, oficial. No puedes concursar, no puedes concursar, aunque estabas pidiendo la oportunidad. Bien, bien, señoras y señores, Bárbaro Cabernario, último guerrero, volador junior. Además de Máximo la vida en rosa, el maestro lagunero Blue Panther. Por supuesto, también estará el felino, shocker, terrible, Rey Bucanero y Marco Corleone. Todos en una jaula, apostando las cabelleras. Vamos a ver quién pierde en esa jaula, en ese infierno, en el ring. Los invito, los invito a que veamos estos momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, Bárbaro Cabernario. Gracias, luchador de otro nivel, depredador del aire. Gracias. Vamos a ver los momentos estelares y nos despedimos. Soy Julio César Rivera. Esto fue CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!